extranjer things viaje a la mente retorcida 44 grieta 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 jonathan se cubrió la cabeza con la mano derecha mientras las balas impactaban su cuerpo todos a su alrededor desconocían sus capacidades por lo que pensaron que esto sería suficiente sin embargo tan pronto como la intensidad de las balas disminuyó se movió no seáis idiotas apuntada la cabeza en medio de gritos y explosiones jonathan apareció junto a dos hombres armados blandió su machete y les cortó las piernas las expresiones de horror de estas personas crecieron a medida que jonathan comenzó a masacrar a todos con una sonrisa emocionada en su rostro sus movimientos se volvieron más rápidos y precisos y su letalidad aumentó con cada acción tomó el arma de uno de los hombres y comenzó a disparar contra la gente acabando con el resto su expresión no reflejaba nada más que tranquilidad matar nunca fue un problema para él porque como médico él decidía quién vivía y quién moría tenemos que salir de aquí rápido mike jaló a 11 para que saliera del lugar pero en ese momento las paredes detrás de ellos se cerraron bloqueándoles el paso en menos de dos minutos todos estaban muertos excepto el doctor martín brenner que sólo se estaba retirando es una versión mejorada de 11 señor martín no me importa si usted es a quien estoy buscando o no usted va a morir jonathan no estaba siguiendo las órdenes de nadie pero en su opinión el malo aquí era este hombre martín forzó una sonrisa y dijo todo el país vendrá tras de ti si haces esto jonathan apretó el gatillo disparando al hombre en la cabeza luego dejó caer el arma al suelo y murmuró si el propio país te eliminara por investigaciones peligrosas maldito idiota esta era la misión un objetivo de eliminación que una vez completada requería encontrar una manera de cerrar los portales dimensionales que se habían abierto jonathan caminó hacia 11 miró a la niña y dijo eres la única persona viva que podría darme la información que necesito pero por ahora deja de ahondar en las dimensiones mantente alejado de ella si quién carajos eres tú te escuché estabas hablando con el chico llamado will jonathan se inclinó un poco hacia adelante pero en ese momento sus sentidos reaccionaron y cuando se dio la vuelta otra criatura humanoide lo mordió en el cuello al ver esto mike gritó corre los amigos de mike huyeron siendo 11 la que estaba más interesada en jonathan y quería hablar con él pero sabiendo que tenían que salir de allí corrieron lo más rápido que pudieron jonathan por otro lado había eliminado a otra criatura que había salido de la nada sólo para matarlo esta vez utilizó su telequínesis y aplastó al monstruo contra el techo luego se puso de pie mientras se sujetaba la herida en el cuello y pensó sin duda alguna madre monstruo está controlando a estas cosas horribles lo que tengo que hacer ahora es llamar a esa gente cuando recibió los artículos y las instrucciones antes de venir a este lugar descubrió que aquí existía una organización llamada trelleaz clover tenía los medios para ponerse en contacto con ellos y una carta para demostrar su autoridad esto no le fue mencionado pero había cartas del 1 al 9 tréboles que representaban la autoridad de los individuos dentro de la organización y rossi tenía 8 tréboles 8 tréboles no está mal murmuró jonathan mientras miraba la carta de 8 tréboles de hecho le había robado la carta a la mujer que creía tener el control simplemente al amenazar con matar a su amigo ahora estaba en su juego con la intención de descubrir todo sobre esa organización y sacar provecho de ello si podía regresar a su mundo esa era una opción que no le interesaba al menos no por ahora capítulo 45 8 de trébol nombre jonathan ansen año de la cronología 1983 año de la cronología de dónde proviene 2019 autoridad 8 de trébol habilidad sobrehumana desconocida hawkins es una pequeña ciudad del medio oeste de eeuu situada en el condado de rohane indiana como en cualquier otra ciudad hasta ahora no ha ocurrido nada destacable un convoy de camionetas negras se acercaba a toda velocidad desde la ciudad cuánto tiempo tardará jonathan intentó sin éxito limpiarse el rostro lleno de sangre seca mientras salía de la escuela en ese momento se había puesto en contacto con la organización clover que ejercía su autoridad en este mundo para hacer cumplir su autoridad prestada de rosy sin que ella se diera cuenta la forma en que jonathan mató a todos los demonios fue tan impecable que dejó a muchas personas que lo presenciaron traumatizadas en sus sueños quién era ese dustin estaba temblando por todo lo que había visto no podía creer que un chico de su edad hubiera derribado a tantos de mormongos una vez permaneció en silencio todavía pensaba en jonathan y las últimas palabras que él le había dicho entonces 11 usó sus habilidades para abrir ese portal que conecta el mundo de esos monstruos con el nuestro estás seguro de que eso es lo más importante en lo que debemos pensar ahora tenemos que escondernos tenemos que irnos mike no quería hablar de eso ahora pero en ese momento sin que nadie se diera cuenta una figura apareció junto a ellos y les pregunto dónde se van a esconder cómo puedes moverte tan rápido dustin reconoció a jonathan tan pronto como lo vio todos guardaron silencio nadie se atrevió a moverse después de recordar lo que jonathan había hecho antes parecen ser niños normales así que pueden irse ahora nadie los matará así que no se metan en problemas y todos estarán bien jonathan se acercó a donde estaba 11 tomó su mano y se alejó del grupo mike no podía dejar que le quitaran a su pequeña novia así que aunque le temblaba la voz pregunto a dónde la lleváis ella es mi amiga así que me importa jonathan se detuvo sonrió un poco y dijo a ti no te importa no te mientas a ti mismo hasta hace poco ella no existía para ti así que es mejor para ti y para todos tus amigos que siga siendo así es una buena idea lucas no quería que sus amigos se involucraran en estas cosas por una chica que apenas conocían estoy de acuerdo dustin apoyó la idea de lucas por ahora no podían enfrentarse a alguien como jonathan especialmente no en un lugar como este jonathan miró a mike que era el único que permanecía en silencio y después de pensarlo un momento le preguntó nuevamente qué decisión tomás eres uno de los buenos o de los malos esas tonterías no existen mi comportamiento varía según las ocasiones que más satisfacción me dan así que si te preguntas cómo soy no obtendrás una respuesta satisfactoria jonathan se dio la vuelta caminó lentamente por ahora y tras ver un coche se subió para conducir en lugar de volar dustin miró a mike y le preguntó qué querías hacer salva la única oportunidad de rescatar a will le debemos mucho y ahora la hemos dejado ir sin ninguna resistencia mike estaba molesto pero no con sus amigos se sentía impotente sin saber cómo ayudar a su amigo lucas miró a mike y dijo se nos ocurrirá algo capítulo 46 la conexión con los portales abiertos el mundo del revés es una realidad o dimensión alternativa que existe en paralelo al mundo humano contiene los mismos lugares e infraestructura que el mundo humano pero es mucho más oscuro más frío y carente de vida humana la dimensión posee estructuras similares a raíces y membranas biológicas que cubren prácticamente todas las superficies mientras que innumerables esporas se encuentran dispersas por el aire pero lo que jonathan vio antes de pisar el suelo era un mundo completamente diferente al del ups y de down sabes que tienes la capacidad de abrir un portal con el poder de tu mente jonathan mientras conducía el auto se volvió hacia 11 mientras encendía las luces de la cabina para una mejor comunicación un momento ella meneó ligeramente la cabeza y dijo en voz lenta no sabía no lo puedo creer otra chica introvertida por el amor de dios y jonathan sonrió como un idiota por unos segundos y dijo bueno obviamente has logrado establecer una conexión perfecta con la dimensión del otro lado así que deberías haber sido el primero en hacer contacto con ese lugar virgen ahora te pregunto a ti ya que tu creador está muerto alguien entró a esa dimensión sin que te dieras cuenta jonathan fue más serio con esta pregunta porque esos monstruos estaban siendo muy específicos al tratar de matarlo cuando escuchó esta pregunta recordó escenas del pasado ella usó sus poderes para inmovilizar a henry contra la pared de la habitación arco iris y comenzó a desintegrar su cuerpo sin embargo un portal interdimensional apareció en la pared y transportó a henry antes de que 11 pudiera terminar de matarlo exactamente quién lo que causó que este portal se abriera ella todavía no lo sabía henry fue transportado a una dimensión misteriosa y desconocida un lugar definido por terreno montañoso y tormentas eléctricas esta parecía ser una versión temprana de la misma dimensión que luego se conocería como el mundo del revés henry cayó a través del reino durante un período prolongado y fue electrocutado persistentemente estos rayos marcaron el comienzo de su transformación en un ser de otro mundo convirtiéndose en algo que ya no se reconoce como humano inicialmente henry percibió la dimensión como una especie de purgatorio pero rápidamente cambió de opinión y en su lugar la vio con buenos ojos como un reino intocado por la humanidad henry comenzó a recorrer el terreno y se encontró con muchas criaturas incluida una especie de depredadores humanoides sin rostro finalmente henry descubrió lo más extraordinario de todo una masa de partículas oscuras que giraban como una tormenta utilizando sus habilidades henry formó una conexión psíquica con las partículas y las transformó en una forma que le gustó transformó la niebla en una entidad gigante parecida a una araña que sería conocida como el azotamentes por supuesto 11 sólo podía contarle a jonathan sobre el portal que se abrió cuando intentaba matar a henry jonathan asintió entendiendo que la existencia de poder cruzar múltiples líneas de tiempo y tocar el suelo podría haber sido el factor principal para que viera una versión anterior del mundo del revés pero ahora sabiendo que henry estaba en ese portal entendió que lo más probable era que ese tipo estuviera controlando la dimensión con sus habilidades bueno sería interesante considerar entrar nuevamente a esa dimensión para tomar el control de ese lugar porque mis habilidades son mucho más poderosas los pensamientos de jonathan fueron interrumpidos cuando llegaron a la planta de energía al bajar de la camioneta percibió su entorno y dijo bueno bajemos necesito intentar cerrar ese maldito portal pero una vez más jonathan sintió dos presencias fuertes y una débil saliendo del edificio y sin pensarlo dos veces dio un paso adelante para descubrir quiénes eran no te muevas un hombre corpulento salió primero sosteniendo un rifle y apuntándolo directamente a jonathan teniendo su apariencia yo me encargaré jonathan estaba a punto de matarlos cuando once lo detuvo son buenas personas no les hagas daño una vez le suplicó a jonathan que no los matara oper estaba petrificado porque tenía el arma cómo pudo jonathan matarlo cuando jonathan vio al niño en brazos de la mujer se sorprendió y dijo vaya realmente se escapó capítulo 47 una idea sobre el poder quién eres joice al ver el aspecto aterrador de jonathan se puso inmediatamente a la defensiva esta reacción era esperable nadie estaría tranquilo al ver a alguien cubierto de sangre sosteniendo una maleta negra en un momento ella quiso intervenir no queriendo perturbar la tranquilidad de ese muchacho que era mucho más fuerte que ella pero jonathan no le dio la oportunidad de hablar perdona mi apariencia no es como si hubiera matado a docenas de monstruos asesinos salvado a quien parece ser tu hijo y eliminado a un grupo de idiotas el sarcasmo en la voz de jonathan era apenas perceptible estar de nuevo en una línea temporal distinta a la de la que vino originalmente fue todo un espectáculo jonathan estaba muy emocionado por poder viajar más pero primero tenía que descubrir cómo abrir dimensiones sabiendo que la única que podía abrir dimensiones era 11 con su habilidad psíquica quiso saber cómo entrenaba ella para poder maximizar sus poderes y así entrar cuando quisiera un lugar parecido al mundo del revés no quiero parecer aguaciestas pero vienen personas muy malas en camino hacia aquí así que señora tome a su hijo y váyase y no vuelva a mencionar esto en cuanto a usted necesito que venga conmigo jonathan no miró a la mujer otra vez y antes de que se fuera murmuró queme toda su ropa y la de su hijo no porque tenga mi traje y lo buscaré más tarde oper alcanzó a jonathan y le advirtió con voz profunda no sé cuáles son tus habilidades ni de dónde vienes pero te digo que si volvemos a ese lugar seremos asesinados por las cosas del otro lado del portal una vez cerrarás ese portal y me enseñarás a abrirlos y después de eso la llevarás lejos de aquí para que no se la lleven de nuevo jonathan estaba decidido a ser el único capaz de abrir dimensiones aparte de 11 oper miró a 11 y dijo apenas puede mantenerse en pie ella no morirá su vitalidad debería ser el doble de fuerte que la de un niño normal ella no curó mis heridas inmediatamente como lo haces tú murmuró 11 estas palabras mientras seguía a jonathan quien simplemente la guió hacia un ascensor este lugar podría ser confuso pero había observado muchos documentos dejados por las personas que había asesinado en el camino aquí cómo conoces este lugar oper no confiaba en jonathan en absoluto una parte de él le decía que saliera de ese lugar lo antes posible pero 11 le dijo que no hiciera nada ella misma había visto a jonathan recibir el disparo y levantarse como si nada hubiera pasado qué estamos haciendo exactamente me enviaron a este lugar para cerrar un portal que conecta mi dimensión con este lugar bueno no creo que lo entiendas porque no entenderás nada de lo que te diga una vez me acerqué a jonathan y le pregunté cómo es que tu nariz no sangra o sangro por muchas más partes de mi cuerpo de lo que crees es sólo que mi regeneración es mucho más rápida y mis habilidades son más adecuadas para evitar sentir dolor o miedo jonathan volvió a compadecerse de una chica introvertida obviamente respetando las leyes aunque sean leyes de otro año oper miró a su alrededor nervioso e intervino en la conversación cómo estás tan seguro de que no hay nada si hay algo en este lugar yo sería el primero en sentirlo no te preocupes grandullón y suelte esa arma me estás poniendo nervioso jonathan le arrojó su gran mochila oper para que la llevara una vez sonrió abiertamente y dijo eres diferente a los demás sí sí muy diferente tú también eres diferente un extraño en comparación con mi anterior amigo bueno el anterior amigo que tuve no estaba cautivo en un maldito laboratorio jonathan no consideraba los sentimientos de los demás como lo haría cualquier otra persona en esta situación él no era normal y esperaba que los demás lo entendieran bueno vayamos a ese laboratorio un día ella sintió miedo pero jonathan le tomó la mano y le dijo no te preocupes lo que sea que esté ahí abajo lo mataré por ti capítulo 48 un secreto sin duda eres un chico muy extraño oper sintió que el extraño comportamiento de jonathan estaba relacionado con todo el aura que rodeaba ese lugar me lo han dicho muchas veces jonathan no tenía por qué sentirse incómodo con esto no le afectaba en absoluto ella no entendía la mitad de lo que los demás hablaban por lo que permaneció en silencio mientras se aventuraba en su peor pesadilla las paredes de este laboratorio que la había atormentado durante tanto tiempo los humanos con super habilidades eran muy extraños algunos tenían fetiches raros y otros simplemente hacían lo que querían porque eran prácticamente libres en todos los sentidos esta era verdaderamente la libertad que muchos siempre habían anhelado tener todos piensan que son libres pero la realidad es que sólo unos pocos son verdaderamente libres mientras jonathan pensaba en todo esto llegaron al portal dimensional que 11 había abierto y gracias a oper llegaron mucho más rápido de lo que jonathan esperaba considerando la situación en los últimos momentos quizás tengamos compañía murmuró jonathan mientras sacaba dos pistolas de gran calibre y las manejaba como si fuera algo natural hopper simplemente se quedó a un lado observando los movimientos de jonathan y cómo manipulaba cosas que de repente flotaban en el aire ella estaba asombrada nunca había conocido a nie con sus mismos poderes lo que hacía a jonathan muy especial ella negó con la cabeza un poco asustada jonathan frunció el ceño pensó unos segundos y preguntó qué sentiste cuando te conectaste con el ups y de down no lo recuerdo simplemente me concentré en un mundo diferente y después de un tiempo aparecí en el lugar esperado una vez no supe cómo explicarlo mejor opera apuntó su arma hacia el túnel aunque sabía que era inútil considerando que todos los agentes que murieron antes no pudieron hacer nada tienes energía jonathan necesitaba saber si 11 estaba en condiciones de cerrar el túnel dimensional que había abierto una vez que se concentró se sintió mareada y casi se desplomó en el suelo hopper la abrazó y gritó ella todavía está débil no puede hacer lo que le estás pidiendo bueno tienes razón jonathan se dio por vencido y caminó hacia el portal dimensional extendiendo sus manos y ejerciendo presión mental sobre el portal grieta 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 jonathan estaba usando cada vez más su energía mental para cerrar el portal sabiendo que eso podría facilitarle las cosas en el futuro cuando la presión era tan grande que incluso el espacio mismo parecía resistirse el portal comenzó a cerrarse pero al mismo tiempo un tentáculo salió disparado de ese lugar antes de que pudiera cerrarse y atravesó el corazón de jonathan arrastrándolo hacia adentro pero en ese momento justo cuando estaba a punto de ser llevado al otro lado los ojos de jonathan se pusieron rojos y la sangre y una poderosa presión mental brotaron con tanta fuerza que desintegró por completo el tentáculo te encontraré más tarde jonathan que dijo estas palabras con total seriedad chasqueó los dedos y todo se cerró pero esto hizo que perdiera el conocimiento por unos segundos dejando a hopper congelado por lo que acababa de ver está muerto hopper se acercó a jonathan que yacía en un charco de sangre un día todavía abrumado se acercó y dijo con seguridad se ha levantado de heridas peores peor le acaban de atravesar el corazón quién es este niño jesús de la biblia hopper estaba a punto de decir algo más cuando vio a jonathan mover la mano de un lado a otro en un charco de sangre y luego levantarse lentamente creo que estaba muerto maldita sea tu corazón explotó como una maldita bomba de seno has estado en la guerra jonathan que ya estaba de pie murmuró me emocioné por unos segundos perdón si te asusté bueno ahora que todo terminó necesito que guardes esto en secreto eso es todo hopper no estaba seguro de lo que acababa de suceder en ese lugar toma una de aquí y también mis cosas vendré a recogerlas a tu casa cuando resuelva las cosas aquí jonathan no sabía qué más hacer primero necesitaba recibir a los invitados que podrían llegar en unas horas capítulo 49 la teoría del multiverso señor tenemos señales que nos sitúan en este lugar ben miller un hombre que hasta ahora era un supervisor humano de los superhumanos dentro de la organización trébol de tres hojas recibió la tarea de descubrir la misión de jonathan en su dimensión lo único que sabían era que se había producido una ruptura dimensional que jonathan tenía la misión de cerrar y más allá de eso no tenían idea de qué haría el chico en ese lugar no estaban nerviosos por encontrarse con alguien de otra dimensión la verdad es que no tenían personal capaz de viajar en el tiempo y durante cientos de años en todas las líneas temporales existentes la organización del trébol de tres hojas había sido establecida por alguien que viajaba entre dimensiones sin embargo no sabían que jonathan provenía de un posible universo alternativo ante esto nadie estaba preparado y cada teoría del multiverso intenta explicar la totalidad de este mundo físico muchas hipótesis nos llevan a considerar que no somos los únicos seres vivos en el cosmos la mayoría de los científicos no pueden negar este concepto aunque ofrecen varias teorías sobre el tema que merecen ser estudiadas en todo esto sólo jonathan fue la prueba viviente de que esto existía la primera vez que se puede ver este concepto es en 1895 un año fuera de esta línea temporal pero el filósofo y psicólogo william james acuñó este término para expresar la hipótesis que habla de universos paralelos aunque varios siglos antes el escritor hindu viasa hizo referencia a universos múltiples en su obra vagabata purana en cuanto al multiverso todos los estudiosos coinciden en que abarca el espacio y el tiempo todo lo que conocemos como materia forma parte de él así como la energía y el movimiento que la física puede explicar lo más espléndido es que los nuevos descubrimientos siguen asombrando a los científicos el conocido big bang parece insuficiente y por tanto no explica del todo la existencia del multiverso pero esto no desestima la teoría pues muchos defienden la posibilidad de múltiples explosiones no se descarta que haya habido una explosión por cada universo que juntos conforman la totalidad de la materia jonathan ahora está en una de esas explosiones un multiverso su salto fue de un punto a otro en cuestión de segundos y lo peor es que no puede identificar por qué la organización trébol de tres hojas existió aquí mismo detén el auto ben se dio cuenta de que jonathan estaba en medio de la entrada del edificio de la fábrica de energía ben frunció el ceño y dijo aunque es sólo un niño este agente es tan peligroso como el director de la agencia bueno llevo tres horas esperándote ben miller miró el informe que había hecho jonathan y después de una hora de leerlo asintió y dijo por lo que veo completaste tu misión dejando alrededor de 70 muertos en el camino y daños colaterales que ascienden a al menos medio millón de dólares parece que has acertado dijo jonathan sonriendo mientras comía una hamburguesa congelada de hecho era la quinta hamburguesa que comía no era visible pero necesitaba recuperarse de toda la sangre que había perdido no salió de la nada pero todavía no me has dicho de qué línea temporal vienes verdad jonathan se detuvo y pregunto conoces la teoría de los universos de indirá tiene que ver con la línea de tiempo de la que vienes la teoría de los universos infinitos explica una expansión constante e infinita de cada universo con diferentes planos de existencia cada uno de nosotros podría estar replicando otras realidades al mismo tiempo esta teoría se opone al último estudio realizado por stephen hawking que veía el universo como un holograma que parecía expandirse aunque no negaba la existencia de otros universos reducía significativamente su número a una cantidad finita es de destacar el estudio del investigador bruno bento de la universidad de liverpool que cuestiona la teoría del comienzo de la existencia del big bang rompe totalmente con la noción de espacio-tiempo y plantea la posibilidad de que no haya comienzo sino de una eternidad de la materia ben miller un hombre robusto serio y de comportamiento frío sudaba sin entender de qué estaba hablando jonathan ni a dónde quería llegar con esa conversación en mi mundo vengo del año 2000 pero creo que algo salió mal y estoy en un universo diferente capítulo 50 de dónde vengo la teoría del universo burbuja ben miller cayó en profundos pensamientos al escuchar esto e inmediatamente comenzó a meditar para entender lo que estaba sucediendo esta teoría defiende la existencia de universos como si fueran burbujas capaces de colisionar entre sí muchos de sus defensores afirman que las colisiones podrían haberse producido durante la creación del universo ahora sería más complicado que colisionaran debido a la constante expansión que se está produciendo se han observado otros universos adyacentes al nuestro como afirma la cosmóloga iran ya te iris del university college de londres la prueba que aporta su equipo es la radiación de fondo de microondas tras seguir durante siete años la sonda umap comprobaron una simetría anómala en nuestro universo lo que refuerza esta teoría pero no estaba relacionado con la teoría de los universos paralelos la teoría de los universos paralelos habla de distintas dimensiones que coexistirían una encima de la otra lo que haría imposible que dos dimensiones se encontraran una explicación más amplia la encontramos en la teoría de cuerdas que hace referencia a los universos paralelos postula la existencia de 11 dimensiones y un número infinito de universos paralelos se cree que podrían existir universos idénticos al nuestro con la única diferencia de tamaño ya sea mayor o menor por otro lado la gravedad se define como una fuerza relativamente débil medida a través de una partícula diminuta llamada gravitón que podría atravesar diferentes membranas que contienen entre dos y cinco universos cada una perdiendo fuerza a medida que viaja entre ellas la teoría de cuerdas intenta explicar la gravedad algo que puede parecer sencillo pero no lo es desde el microscopio surgieron muchas dudas hasta que esta teoría de cuerdas llegó a ser conocida como la teoría del todo el lúxido aún es un universo paralelo al nuestro que está en constante expansión devorando otros universos al menos esa dimensión es la que atormentaba a la organización tl haz clover de donde yo vengo jonathan parecía preocupado pero sin duda lo estaba inventando con el paso del tiempo fui creado para derrotar y controlar a los monstruos de la dimensión del revés ahora soy joven pero me han entrenado para liderar tiene autoridad de nivel 8 así que lo que dice podría ser cierto y ven no sabía cómo interpretar esas palabras quiero que se respete mi autoridad y también deseo obtener la información que ustedes necesitan para saber en qué línea de tiempo me encuentro jonathan cambió de tema para entender más a fondo los acontecimientos globales mientras hablaba comió grandes cantidades de semillas secas que le ayudaron a recuperarse mucho más rápido la razón por la que había venido era que necesitaba crear un grupo para luego exterminar a la organización del trébol de tres hojas del mundo del que provenía si ahora pudiera controlar la dimensión de la que provenía es decir el lugar que conectaba su línea temporal y universo con el que se encontraba podría tener un control mucho mayor sobre el pasado el presente y el futuro de muchos universos si tuviera ese poder en sus manos podría lograr grandes cosas y la teoría de que quien lo trajo a este mundo era un superhumano sería aún más fuerte jonathan creía que tenía mucha fuerza ahora creía que podía alcanzar un poder similar al de un dios y esto le agradaba cada vez más porque de esta manera encontraría por fin a aquel hombre con la máscara de caballo limpia todo y a partir de ahora haré los trabajos designados para mi puesto hasta que encuentre una manera de pasar a la siguiente línea de tiempo bueno quiero un asistente y misiones no me gusta quedarme en un solo lugar además soy un poco diferente y tendrás que destinar muchos recursos para limpiar todo lo que hago jonathan sonrió y salió descalzo de la habitación quien sabe hacia dónde porque ni siquiera él sabía dónde terminaría durmiendo capítulo 51 cinco semanas después en un momento inesperado tres árboles enormes fueron derribados y una figura negra que había sido disparada a través de ellos yacía tendida en el suelo jonathan caminó lentamente hacia la figura mientras se sacudía el polvo de la ropa y dijo eres lento confías demasiado en tu capacidad de regeneración y eso te matará bueno si no lo hago yo cualquiera con buenas habilidades de tiro puede cortarte la cabeza jonathan sonrió levemente mientras miraba a la figura caída pero antes de que pudiera enseñarle a la figura cómo pelear otra figura emergió de las sombras empuñando dos cuchillos e intentando cortarlo grieta 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 moviéndose hacia un lado jonathan golpeó la figura varias veces luego se movió a otro lugar donde tres figuras más lo estaban esperando tan rápido te has recuperado la mirada de jonathan mostraba fingida sorpresa bueno ustedes eran los perros de caza que tomamos de esa organización así que entrenarlos es lo mínimo que puedo hacer jonathan se cansó de pelear y caminó hacia unos bancos y una mesa como estaban en un bosque podían hacer muchas cosas que en otro lugar serían imposibles en ese momento jonathan bebía tranquilamente un refresco vestido completamente de negro para que no se notara la sangre los demás también iban vestidos de negro eran niños como jonathan pero todos tenían habilidades basadas en experimentos y necesitaban una dosis de medicación cada mes para sobrevivir jonathan que era muy indiferente con los demás llamó a la única mujer ana y al niño más fuerte del grupo daniel a los demás les puso el nombre de niños 1 2 3 4 5 6 y 7 habían estado entrenando mucho más tiempo de lo esperado jonathan había creído más y ahora parecía un muchacho de 15 años con sólo 14 no sabía por qué pero estaba creciendo a un ritmo ligeramente más rápido este lugar es un basurero cuando podremos viajar ana era una chica de carácter bastante irritable siempre estaba enfadada con todo el mundo en algún momento tendremos una misión no dejarán que nos pudramos en este lugar y esta dimensión si sigue soñando no nos enviarán a ningún lado si este tipo no dice que estamos listos jonathan que estaba acostado pensando en algunas cosas levantó la vista miró a ana y le dijo no me mires así viajaremos a otra dimensión si logro controlar el mundo al revés ana con su mal carácter pregunto crees que podrás controlarlo sentado en medio de la nada bebiendo una bebida energética mezclada con café escucha ana tengo una pregunta para ti tus padres son coreanos o porque tienes un nombre occidental si eres asiática podría llamarte nara me gusta mucho es nombre jonathan mostró una leve sonrisa ante la mirada asesina de la chica no era típico de él esperar pero es necesario cultivar muy bien estas plantas antes de intentar controlar el mundo al revés y para eso necesitaba a once que apenas comenzaba su vida preescolar por supuesto no esperaría mucho porque estaba cansado futuro